Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda Y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Recordarles este programa se transmite todos los lunes y además todos los martes Al ser las 10 de la noche en redes sociales En las páginas oficiales de Radio Puerto, Televisión y de igual manera Como lo dije anteriormente los martes también por Liberty Liberty TV para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica También en el canal regional que se transmite para todo el territorio nacional También de Liberty Gracias a cada uno de ustedes por su preferencia Esta noche Esta noche estamos desde los estudios de Radio Puerto, Televisión Ubicados desde el centro de Punta Arenas A un costado de Casa de la Cultura Y hoy tenemos como invitado A alguien muy especial, un artista Un educador, artista, un músico De las glorias musicales de nuestra querida Punta Arenas Hoy vamos a hablar un poco de su vida Hoy vamos a hablar un poco de arte Vamos a hablar un poco de todo un poco Él es... Él tiene una vida variopinta realmente ¿Verdad? Es educador Es músico Creo que anduvo en las líneas del sindicalismo nacional En fin Luchador de causas Del gremio educativo costarricense Hoy tenemos con nosotros A don Jorge Solís El macho Solís Jorge, un placer Saso tenerte por acá En las cámaras de Radio Puerto, Televisión Mucho gusto Mucho gusto Que hace rato queríamos hacer este programa ¿Verdad? Correctamente Que hace como dos años habíamos hablado Y lo teníamos en lista Lo que pasa es que la semana pasada O hace dos semanas Lo llamé para algo Y de una vez acordamos Mira, vamos a adelantarte Y aquí estamos Correctamente Jorge Solís Correctamente Iniciamos, Jorge De una vez Jorge, vamos a iniciar hablando Mucha gente te conoce en Punta Arenas Correcto Muchísima gente Y además en el gremio educativo ¿Verdad? Creo que fuiste fiscal Fuiste parte importante Del sindicato de educadores costarricenses O algo por el estilo ¿Cierto? Bueno, el sindicato se llama Sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación costarricense Se quedaron la misma sigla SEC Porque en un principio Era un sindicato gremial Luego se hizo un sindicato de extracción industrial La diferencia en que lo gremial es solo para un tipo de Una parte Una parte del educador Vamos a decirlo así Una línea Y el industrial Pues ya vos puedes afiliar Abarca Abarca Puede ser Correctamente Correctamente ¿Qué te puedo decir? Conserjes Guardas Todo Todo lo que trabaja en educación Todo el sistema educativo Correctamente Bueno, un saludo para todos aquellos agremiados del sindicato Y la gente del Ministerio de Educación Pública Que conocen a este señor que está aquí A un lado A la par mía Don Jorge Solís Jorge Solís García García Fecha de nacimiento, Jorge 10 de septiembre de 1960 Yo dije fecha No dije año Ya, ya, ya No importa Tu papá 63 años tengo Tu papá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Mi papá se llamaba Juan Solís Bonilla ¿Tu madre? Mi mamá Faustina García Alvarado Ya ambos no están con nosotros No, este Mi mamá Es más conocida como Sonia Así estaba en la cédula Y solo Sonia Solo Sonia le decían De hecho mi hermana mayor Se llama Sonia Ok ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Porque vos no pareces porteño ¿Verdad? No, este Yo salgo así Blanco, rubio De ojos azules Por mi abuela paterna Ella era una Una señora blanca Yo la conocí ya De último Achinada Pelolacio Canoso Este Igual que vos Sí Es verte a vos Correcto ¿Dónde nace Juan? La familia somos Tres Con ojos azules Y tres con ojos claros Ojos oscuros Por ahí va Una mezcla rara ¿Dónde nace Jorge Solís? Yo nací en el hospital San Rafael Ah bueno, aquí en la clínica Lo que es ahora La clínica San Rafael Hace 63 años Correctamente ¿Cómo era esa relación de Jorge? Jorgito El chiquitillo Es más Voy a replantearlo Voy a hacerla diferente ¿Cuál es El primer recuerdo Que tiene Jorge De su vida Cuando estaba chiquito A ver si te acordás De lo primero Que se te viene A tu memoria A ver Yo recuerdo De que Yo ya Ya caminaba Y toda la cosa ¿Verdad? Tal vez ya tenía Ya como unos ocho años Creo yo No me vas a decir Que ya Ya tarde O sea ya los ocho años Tu primera memoria Ah no 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 Pero Pero vamos a A contar esto Que resulta que Yo andaba jugando Que se yo Y me llegaba Y me pegaba A la teta De mi mamá ¿De que edad? ¿De ocho años? Por ahí Tenía yo Yo comienzo No seis años No se cuantos Es que esa es la cosa Que estaba una señora Ahí Y pa me vea A mi pegado A la teta Y ahí Dice la señora ¿Qué le pasa a usted? Que no se que Que no se cuantos Y entonces yo le hice Unos ojos así Mira 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 como se me queda Viendo Siempre he tenido Una mirada Como muy Muy penetrante Sí sí Se podría confundir Esa mirada Sí 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 Correctamente Porque A veces Este La gente piensa Como que Como que uno Estaba bravo No sé Pero no Simplemente La mirada Que es muy Siempre Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy interesante Esa historia Todavía Todavía Tomabas Leche materna A los seis Siete años De ahí Creo yo Porque es lo que yo recuerdo Yo lo que recuerdo Que yo andaba jugando Y pum Me pega la teta Y el asunto Que a mi Me viene a la mente Es por la señora Claro Doña Rosa Que era La esposa De Don Carlos Que era Don Carlos Era el hermano De Gilberto Hernández El cantante El cantante Ellos tenían La familia Ahí en el Cocal Sí claro Todos los Hernández Ahí Correctamente Ok Y como era Esa relación De Jorge Jorgito ¿Verdad? Con sus papás Con Con tu papá No Con mi papá Extraordinariamente Mi mamá Era una Una mujer De hogar Pero el de todo Era mi tata Mi tata Me traía aquí A las procesiones Y no solo a mí Cuando estaban Mis hermanos Mayores Igual Me llevó Recuerdo una vez A la iglesia De Chacarita Y Una de las Cosillas ahí Que no me gusta Mucho contarlas Pero Mi tata Era bueno Para el tapiz Entonces El que Mandaba mi mamá Era yo A Jorge Vaya Jorge Vaya 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 Traer a su tata Dicen que están allá En el lucero Y entonces Yo me iba Y me quedaba Me compraba Un refresco Ahí Y ya Sí Me tocaba A mí Y ahí ya Nos veníamos Y con tu mamá ¿Cómo era la relación De Jorge Con tu madre? Con mi mamá Con tuña Sonia Era una relación Muy linda Del rico De mamá Recuerdo que una vez Se me metió al agua Cuando fui para la escuela Es más No fui No iba a ir a la escuela Porque se metió al agua Y no quería ir Y me agarró Y de una vez ¿Verdad? No señor Usted va Y se me baña Y ahí se me va Para la escuela Y papá Era una 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 familia Veo Por lo que me estás contando O sea Está haciendo mucho calor Aquí es cierto No importa Hay que Por las luces Pero Veo que hay una Una rigidez Una 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 gran disciplina Por parte de tu madre Entonces Sí Bueno ella no era así como que Todo el tiempo Nos estaba regañando Ni nada Más bien era Mi tata el que más Imponía las disciplinas ¿Verdad? Pero No era necesario Ella era Tan dulce y todo Que Como uno le hacía caso Crece Va creciendo Jorjito Y entra a la escuela ¿A cuál escuela fuiste? La escuela Mora y Cañas A 25 metros De la De mi casa Sí Muy cerca Sí La escuela La Mora y Cañas La Mora y Cañas Anteriormente La escuela de Párvulos La Párvulos Le llamaban Pero la Párvulos Desde los años 20 Sí Correctamente ¿Verdad? Un saludo para Don Gilberto Guzmán Gómez Que estuvo Estuvo con nosotros Replicamos El programa Que le hicimos A Don Gilberto Hace Escasas Hace 15 días Atrás Y hace 15 días Y nos hablaba Justamente De que él fue A la escuela De Párvulos Y le preguntaba ¿Y dónde quedaba Esa escuela Don Gilberto? No Párvulos Es la escuela Mórica Y los años 20 Entras a la escuela No sé No sé Si ahí te das cuenta De tu amor Por la música O Por la actuación Porque fuiste también A actuar en tu juventud ¿Qué? ¿Cómo fue Jorge? Jorgito En la escuela No En la escuela Pues Yo te digo una cosa Nunca me ha gustado Así como Mucho estudiar Pero tenía muchos ejemplos Muy buenos De mis hermanos Claro Mis hermanos Eran muy muy inteligentes Y yo decía Bueno Aquí es poniéndose Las filas Porque tampoco Me voy a quedar atrás Tengo que hacerlo O mejor O mejor Y este De ahí No sé cómo fue Que se le ocurrió A la maestra En ese caso Era Mireia Caravaca La niña Mireia La niña Mireia Caravaca Y de ahí Nos puso a bailar Ahí Y yo me la jugué Y ahí salían Siempre Todos los bailes De 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 folclore Es que también También Te gustaba El baile folclórico Si Bueno De ahí fue Este Donde yo agarré Digamos El gusanillo Más De la música Cuando Ok Perfecto Cuando te das cuenta Entonces Concretamente Que Jorge Solís Tiene oído Para cantar Y para generar música Porque es un excelente músico Si Ahí Ahí fue donde yo me di cuenta Pero ya Ya más Concienciudamente Digamos Vamos a decirlo así Este Más o menos Fue cuando De yo Estuve en la banda También De la escuela Es más Yo entré a la banda Cuando estaba en tercer grado Casi nadie entraba a la banda En esas En esas épocas Casi todo el mundo entraba Quinto y sexto Claro Esos eran los que estaban Si por los instrumentos Exactamente Y todo lo demás Pero me di a conocer ahí Claro Es que además Jorge es este Percusionista Percusionista Y claro El tambor El Todo lo que es percusión Redoblante Timbales Bombo Platillos De todo Toque yo ahí en la banda Se nos está yendo el tiempo Muy rápido Ya se nos va El primer segmento Acá de conversarte El arte de conversar Ya regresamos Regresamos después de esto ¡Gracias! Volvemos Volvemos ya a la segunda parte De conversarte El arte de conversar Y hoy me gusta Hoy me ha gustado Estos primeros minutos Del programa Hoy tenemos A un excelente músico Y no lo digo Porque esté aquí Lo he escuchado cantar Lo he escuchado también Con grupos Con diferentes grupos Pontarenenses Y de verdad Que Que Él ha sido Una de las De las figuras musicales Que yo tengo Desde hace unos 30 años Para acá ¿Verdad? Y es una Una excelente Pieza musical Desde donde se mire Don Jorge Solís Jorge Ok Me dijiste Que Descubriste Tú Te enamoraste De la música A partir del Tercer grado De la escuela Morecañas Cuando te llamaron Para ser Parte de la banda Correctamente Ahí empecé Como en la En la parte Percutiva Una vez Ya Cuando entré Ya al José Martí Ya en octavo En octavo año Ya también Tuve la El honor De tener La banda Del colegio Martí Ok No te me adelantes Vamos a ver Entonces Quiere decir que Fuiste Participante Activo De la banda De la escuela Durante los Todos los años Exactamente Entras al colegio El liceo José Martí Y entonces ya A partir de octavo Octavo Porque todavía No me conocían Pero yo ya Este Ya tocaba Con la comparsa Los Cumbancheros Del cocal Y ahí Fue donde me miraron Amigos ahí Compañeros de ahí Del colegio Donde Este chaval Tiene que estar En la banda De nosotros ¿Cómo era? Ya me dijiste Que vos eras Que no te gustaba Estudiar Más o menos Pero en el colegio ¿Cómo? No yo lo asimilé Pero igualmente Ya en tercer ¿Cómo no? En noveno En noveno Ya pasé Para Para undécimo Fue que ya Me pasé Para el nocturno Porque yo veía Que eran Demasiadas materias Demasiadas materias En el diurno Y digo No, no Aquí la cosa Es con el nocturno Y vale más Que no me exigieron Mucho Yo ya trabajaba En cuestiones De música Yo ya estaba Con un grupo En Barranca Un grupo Que se llamaba Agua ¿Ese fue el primer Grupo musical? Sí No hubo uno En el colegio Pero Fue efímero Yo hablo Más que Vamos Ya a nivel Comercial Ya empezaste Ya te empezaron A pagar Correcto Agua de Barranca Agua de Barranca ¿Quiénes estaban ahí? De Rodrigo Sirias Es Morales Sirias Pero solo Rigo Siria Le dicen Mira ahí Un muchacho Luigi Él está en Estados Unidos Otro muchacho Que le decían Barón Ese sí está ahí Se tocaba la guitarra En el bajo Estaba el gato Ese ya Que Dios goce Ya se fue Ya se fue Un muchacho En el teclado Luis Que cuando Luis Se fue Yo le dije A Fernando Guevara Mesa Que si quería Tocar con nosotros Y se vino a tocar Con nosotros Yo no había Yo no había Escuchado el grupo Agua ¿Verdad? Claro Mucho tiempo Es que además Me lleva unos años No voy a decir Más Pero Es así Ok ¿Qué recuerdos Cuáles son tus mejores Recuerdos de juventud Como ese músico Incipiente Independientemente De que haya sido En el grupo Agua Tal vez en alguna En alguna ¿Cómo es que Le llaman Cuando hay un chivo Porque también Se arman esos chivos Alguna serenata ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que tiene Jorge Solís De esos primeros años? Como músico Acá montaremos Bueno Los primeros Si me agradó mucho Pues Que me tomaran en cuenta Ahí en ese grupo Ajá Y Y eso fue algo Para mí fue algo enorme Porque La verdad es que no Nunca pensé que Es más Yo ni sabía De que Que por tocar Le pagaban a uno Vamos a ver Para entender Porque hasta ahora Escucho ese nombre Agua Ese grupo Agua Era como decir En el teatro Aquí Porteño Era como decir Aguamarina O el teatro Vías Porque Que eran los Los dos Entonces Los dos grupos Que estábamos Éramos estos Y luego Manuel Que estuvo Con el grupo Atardecer Manuel Calvo Manuel Calvo Un saludo para Manuel Calvo Que ya Estuvo en Conversarte El lindo programa El de Manuel Calvo Hace ya Dos años Creo Ves Entonces Toda esa trayectoria O más bien Esa experiencia Fue muy bonita Para mí Luego El grupo Agua Se asoció Bueno Rigo Se asoció Con otro muchacho Y ya le pusieron Este Cascada Ya no llamaba Agua Sino que Cascada Y hay un cariño Muy especial Por ese Por ese grupo Por esa Vamos Mediterráneo Por acá Que cuando te armabas Con Manuel Calvo Pero ahí Veo que hay una Un sentimiento Ahí muy particular Hacia el grupo Agua Correctamente Imagínate que bueno Cuando Se hizo nuevamente Que ya no llamaba Agua Sino que Cascada Este Ya Manuel Estaba formando Atardecer Atardecer Y de hecho Yo fui a tocar Con A ensayar Con Atardecer Los primeros ensayos Con Manuel Y era tanto El cariño Que yo le tomé Que yo le dije A Manuel Mira Manuel Yo mejor me quedo allá Había una exclusividad Entonces O sea Eran grupos Grupos No es que Podías tocar Con un grupo Hoy Mañana Con el otro No se da hoy en día No 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 Todo era así Todo era muy Digamos El grupo Agua Tales y tales y tales Grupo Mediterráneo Tales y tales y tales Y había mercado Había 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 mucho mercado Claro que sí Y si no había Discomóvil No había karaoke No había eso Nada más era la música ¿Cuál fue el primer salario? ¿Cuánto fue lo que se ganó? Jorge Nosotros ganábamos Cinco colones La hora Hoy ¿Cuánto hubiera sido hoy? El día de hoy Unos treinta Sí Por ahí No pero Pero más que eso Digo yo Nosotros ganamos Por cuatro horas Veinte colones Por eso Pero cuánto Ganó Jorge Esa noche Esa primera noche O sea ¿Cuál fue el primer salario Que le subió Jorge Por tocar? Veinte colones ¿Vos solo veinte colones? Y todos Todos los demás Todos los demás Igual El dólar estaba al ocho sesenta Sí, sí Era otra época Era otra época Estamos hablando de 1978 Aproximadamente Exacto Ah, eh Que sí lo vi Que sí lo estudié Eh Hablemos Ahora Jorge De El recuerdo Es que No me lo contestaste Uh-huh El recuerdo Más bonito Que tenés Con alguna agrupación Ya sea con Mediterráneo Con Con Cascada Con agua Eh Algo que siempre Te vas a recordar De una presentación Que tuvieron Algún Algún chasco Que pasó Algo que sucedió Algún amor Perdido Bueno, te voy a decir Y vamos a entrar También un poco De historia Porteña Porque Para los primeros Carnavales No era el primero Porque los primeros Todavía no Los grupos No No iban a tocar Pero sí Vamos a hablar Que cuando se iniciaron Los carnavales Cinco años después No sé Ocho años después Ya los grupos Que aquí estábamos Tocábamos Este Ahí en la acera Donde está el paseo Los turistas Ahí tocábamos Pero con unas tarimas Pero con unas tarimas Que tenía El incop Y recuerdo Que esa vez Se vino Un viento De tromba Una tromba Una tromba Y entonces Eso Todos los que estamos Todos los que estamos Digamos Como mi persona Tienen que recordarlo Y nosotros Nada más Simplemente Que agarramos Las cosas Yo me fui En ese tiempo Tenía una novia Por ahí Y me fui Con ella A dejarla A la casa Y recuerdo Que había que pasar Por el Por el Lito Pérez Y el Lito Pérez Todas las latas Se caían Y era peligrosísimo Más bien Que le caían A uno Claro Claro Ya Y a la gente Le gustaba mucho Siempre había gente Digamos Nosotros teníamos Nuestra gente Ahí bailando Y de todo El otro grupo Como a Que te puedo decir 300 metros Una cosa así Eran grupos Grupos Que bonito Que se diera eso Hoy otra vez Que lindo sería El problema de hoy Es que Algunos Solamente Reggaetón Otros no Otros Otros una maravilla Eso es para otro Otro programa Entonces ese pasaje Es muy Muy Significativo Incluso para la historia De Punta Arenas Claro Claro Porque mi tata Si me dijo una vez Que hubo una tromba Yo todavía no existía Y la segunda Fue esa En esos carnavales Y tuvo que haber sido 1977 78 Aproximadamente Que eran Eran carnavales En mayo además Si En esa época No 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 eran en mayo Como no Febrero Febrero Y una tromba En febrero Después fueron Que las que las quitaron Después los quitaron Ah bueno bueno Perfecto Los quitaron Pero Este Los carnavales En febrero Tienen que ser Y le voy a decir Por qué Uno a veces No toma en cuenta A las señoras De uno Y me decía La dueña Es que Los carnavales Para mucha gente Que trabaja En los carnavales En febrero Es Se va a ganar La plata Para comprarle Los útiles A los chiquitos Y los uniformes Y todo eso Ahora hacen los canales Cuando les da la gana Pero no están pensando En la gente Si en mayo Cuando Cuando Este El peor momento Lluvia Pero bueno Eso es otro 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 cuento Jorge Salir del colegio Salir del liceo nocturno Seguiste trabajando Únicamente música O ya iniciaste Tu carrera Educativa Porque sos Educador No 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 Yo Este Seguí ahí Bueno Con las comparsas Y todo Dirigí Ya Ya estaba dirigiendo Bandas Ah que bien Como la banda De la mora y cañas Verdad Ahí me acompañé Acompañó Uno de los grandes músicos De aquí Que es Francisco Gutiérrez Pachi Pachi Él era el de las trompetas Y yo era el de la percusión Entonces Este Ahí estuvimos Luego de eso Tuve con otros grupos De San José ¿Cuáles grupos? El grupo por ejemplo El grupo Este Miel Se llamaba No no perdón Jarabe También del chino Ávila Como él me conoció aquí Verdad Entonces Ahí inicié También con grupos De San José ¿De qué año A qué año Estuviste también Con esos grupos Josefinos? Ya estoy hablando De como Del 80 Y 85 Una cosa así O sea Un porteño Que lo llamen A la meseta En aquella época Era porque Era bueno Y es bueno Es un muy buen músico Un muy buen ejecutante Un excelente Intérprete musical Estamos en Conversarte El arte de conversar Vamos a nuestro Segundo corte Y ya regresamos Hoy estamos hablando Así Sin estrés Y sin nada Correcto Con don Jorge El macho Solís Ya regresamos Música 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 Estamos en la tercera parte De conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se transmite Los lunes Y los martes En redes sociales De Radio Puerto Televisión A las 10 de la noche Los lunes Y los martes También a la misma hora En las redes sociales De Radio Puerto Televisión De igual manera Los martes A las 9 de la noche En el canal Correspondiente De Liberty Liberty TV Para todo el territorio Del pacífico De Costa Rica También recordarles Que los jueves A las 10 de la noche Estamos con un nuevo programa Acá en Radio Puerto Televisión Historias para ser contadas Estamos algunos Artistas escénicos De Punta Arenas Contándoles historias A todos ustedes A los que quieran Historias Historias de ciencia ficción Drama Comedia Terror En fin Ahí estarán Viéndolos los jueves A las 10 de la noche Jorge Continuemos hablando Ingresas a la universidad Creo Ingresas a prepararte Dijiste Ok Soy músico Y de verdad Que me voy a ir Por eso Pero voy a Voy a encontrarle La comba al palo Porque te fuiste Por el lado de la educación Para enseñar música Adelante Contanos Si Este bueno Yo estuve en la universidad Nacional En el conservatorio De la universidad Nacional En ese tiempo Era el conservatorio Más Como te puedo decir Más popular Porque el de la universidad De Costa Rica Era Solo música selecta Música Que Beethoven Que Bach Todo eso Entonces como que a la gente Como Digamos uno como joven No le gustaba mucho eso Cambio ya el otro lado Ahí Ya era Música Callaste Habían coros Latinos Era otra cosa Totalmente En la universidad Nacional Fue muy lindo Muy linda la experiencia Ahí ¿Cuánto tiempo Estuviste ahí? No yo estuve Solamente un año Ah Un año ¿Y grado académico? No yo tengo Un grado académico De ¿Cómo se dice En educación? MP VT1 VT1 Ah bueno Ya una calificación Del ministerio de educación Sí Ah ok Muy bien Estudias Un año Y Continuas entonces Ya directamente Te enrolas En el campo educativo Hasta que te pensionas ¿De qué año estamos hablando? Jorge ¿Cuándo iniciaste? Bueno yo Yo inicie en educación En el 87 ¿En mi escuela o colegio? 1987 En la escuela Fray Casiano de Madrid ¿Y toda tu vida En el circuito 01? No 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 Después adquirí la propiedad En Playón Sur De Parrita ¿Te fuiste para allá? Pero fue un Fue un vacilón Porque digamos Yo trabajaba ya tres días Nada más Yo trabajaba Yo llegué Me iba el lunes Y ahí llegaba a trabajar Trabajaba el lunes Martes En la Julieta Y el miércoles Completaba En la que Era lo que La que tenía el código Que era Playón Sur Era una escuelita Era una escuelita Pequeñita Yo trabajé Las 32 lecciones En propiedad Eso fue lo que trabajé Y te regresaba Los miércoles En la tarde Para contar Sí Sí Que rico O el jueves Porque Este Ya trabajaba yo Con Manuel En el Hotel Fiesta Jueves Viernes Sábado Domingo En el Hotel Fiesta Pero era lo mismo Porque estabas trabajando En educación musical De lunes a miércoles Y ya después Con Don Manuel Calvo En la parte turística Musical Correcto Correcto Seis años Estuvimos en el Hotel Fiesta Hablemos un poquito De Tu familia De Isabel Del amor De tu vida El nombre completo De Isabel Por favor Isabel Marina Barquero Hernández ¿Cómo se conocen Isabel y Jorge? Mira Vieras que fue Muy 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 raro Un poco Porque Yo tenía un amigo Que Tal vez lo conocés No sé Es músico también Que le dicen Cochis Cochis claro Guillermo Guevara Raigada Y yo iba Donde él Ahí a vacilar La casa de él Y Casas antes Había un negocio Que se llamaba El Chayito Y entonces De vez en cuando Nos íbamos ahí A tomar un fresquito Y ahí Trabajaba Isabel Pero yo ahí No hice nada Es más Ni siquiera le hablé Nada más le dije A Cochis Y quién Esa muchacha Ella trabaja aquí No sé qué Pero ni siquiera Nos dirigimos la palabra No te pasó por la mente Para nada Por allá Otro día Yo estaba En la clínica San Rafael Y ella pasó Ella siempre tenía Un caminadillo Muy Muy bonito Una gracia Una gracia Así Entonces Le dije al muchacho Que estaba ahí Conmigo Que era guarda De ahí Digo Esa muchacha Está muy bonita No sé qué Y ella como que Volvió a ver Así Otro día La conocí La vi allá En el pali De aquí Pero ya Para conocerla Como tal Fue en el caracol Ella trabajaba En un En un bar Bar restaurante Que se llamaba La cueva Del buzo Me suena Si Era donde Donde tenía El 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 restaurante Aquel muchacho Que Que también Tuvo Encuentros Bueno La esquina La esquina Ahí De 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 los baños Ah ok Ok Si si Pero al lado De la carretera Ahí En la pura esquina Ahí quedaba Ese Y este Ya Ahí En el Toque Que estábamos Nosotros Ahí la conocí Yo a ella Y ese Primer acercamiento Como fue Mira Fue Fue Fantástico Porque yo No sé Por qué Pero Mi Mi Tata No estaban Estaba Solo Y ella Tenía que Viajar Hasta el Veinte Y le Digo Yo Ya Los dos Teníamos Interés Entre los dos Digo Ey Porque no te quedas En mi casa Y por qué No está su papá Y su mamá Digo No No hay nadie Está bien Y ahí pasó todo Hasta ahí Hasta ahí No vamos a contar más No vamos a contar más Ok Fruto De la De la Del amor De ustedes Pues nacen Sus hijos Si Hablemos De ellos Cuando yo Me casé Con Isa Ya Isa Tenía una chiquita Si Que es tu hija Prácticamente Si Ella tenía Seis años Y este Había una Una señora Que la La cuidaba Cuando Isabel Porque ella Tenía que trabajar ¿Cómo se llamaba La muchacha? La señora Era doña Carmen No pero La hija La hija Se llama Mara 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 Melisa Ok Y los otros Dos Los otros tres Tres Jorge Luis Luis Alexander Y Víctor Manuel ¿Qué significa En la vida De Jorge Esos cuatro Hijos Tomando en cuenta Mara también ¿Qué significa? ¿Qué es para Jorge Esos hijos? ¿Qué son? De hijo Fue lo máximo Para mí Ha sido de lo máximo Como familia Ellos son Mi tesoro Todos Incluyendo a Mara Y todo Porque Mara Me quiere mucho a mí En una sola palabra En una sola palabra ¿Qué significa? Frase no En una sola palabra No frase ¿Qué significa para Jorge En sus hijos? Amor Isabel No me digas amor Isabel Todo para mí Ok Bueno La canción Está bien Está bien Es parte Jorge También te enrolás En defensa De los educadores Primero De los educadores Punta Arenenses ¿Cómo fue eso? Quiero interrumpirte En una situación Dale Cuando yo estuve Con el grupo Agua Y ya estaba Yo en el Martí Estuve en la banda También estuve Con un grupo De teatro Claro Claro Es que Jorge Fue actor Muy buen actor Además El grupo de teatro De Liceos de Martí Y fuimos a actuar En un concurso Que hizo el Castela Quien nos preparó Fue Danilo Montoya Él este Tenía ese gozanillo Que fue la primera versión De Agua Marina Creo Eh no 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 ya Agua Marina Estaba Ah ok Y este Fuimos Bueno Él nos preparó Como en ese tiempo Se llamaba promotor Como una promoción La verdad Que nunca supe Si Danilo le pagaban O no O que La cosa es que Él nos preparó Fuimos al concurso En el Castela ¿Y qué pasó? Y ganamos Y se trajeron todo Para como siempre Punta Arenas Paseándose En 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 los demás ¿Sabes que me recuerdo? Que llegó ahí Un día Se lo Se lo dije yo Este En el Face A Gustavo Rojas A Gustavo Rojas Ah Gustavo Rojas Estaba en el Castela En ese momento Como estudiante Si ¿Y qué pasó? Si Y recuerdo que Llegó ahí Donde nosotros Cuando ya Habíamos actuado Todavía no Todavía no habían dicho Quién iba a ganar Y nada Y él llegó como loco Jóvenes Los felicito Qué bonito Pero ¿También como estudiante O como profesor? No, como estudiante Ahí había una rivalidad Entre el Castela Y no sé cuál otro Colegio de ahí La cosa que Ellos decían Bueno Ganamos nosotros O ganan ellos Y hubo una sorpresota Ahí está Hubo una sorpresa Ahí fue Cuando Danilo Me conoció Y ya me integró A Agua Marina Agua Marina ¿Qué año era Jorge? Estamos hablando Del 72 No Yo entré en 73 En el colegio 74 75 Por ahí Él es de los De la vieja guardia De las artes escénicas Punta Arenenses De 1972 Cuando inicia Todo ese proceso Teatral Y bueno Fuiste de los primeros Entonces Sí Los primeros Porque digamos Bueno Los primeros Primero eran Este Rafa Quintana Que Dios goce Ya se fue Juan Bao A Bautista Ahí está Juan Bao Bueno Ahí está Juan Bao Lógicamente Que Danilo Oliver No Oliver No estaba Todavía Bueno Pero hagamos una cosa Vamos a un corte Y regresamos Para hablar un poquito De eso Y para hablar De De lo que hay dentro De Jorge Como filosofía de vida Ya regresamos Dijo Tú Lógicamente Lógicamente ¡Gracias! Lógicamente Lógicamente En la parte final de conversarte, el arte de conversar, hoy me intriga algo de sobremanera. Hoy me intriga, vean, ya su café, tu café ya debe estar frío, no has tomado café toda la noche. No, es que yo no soy cafetero. Yo ya es la segunda taza que me sirvo, es que aquí cortamos, hablamos un poquito fuera de cámaras y seguimos. Hablamos de tu parte artística teatral. Teatral. Sí, yo tenía que actuarme en algún momento, poco, sí lo vi poco, pero sí lo vi y me gustaba mucho esa energía y esa habilidad artística en el escenario. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo teatro? Porque te retirabas y luego volvías en algún momento y así ibas. Yo me retiré porque yo le dije a Anilo, mira Anilo, me están apareciendo algunos grupos de San José y yo no puedo estar aquí y estar allá en música. Entonces le digo a Anilo, yo mejor me retiro. Y dice, bueno, ahí está bien. Y entonces la última presentación que yo hice con los compañeros, lógicamente, fue en la cárcel. Eso fue hace muchos años. Sí, estamos hablando de los 70. Sí, pero sin embargo, hace poco en la UCR hubo un regreso. Ah, sí. Hace unos años, ¿verdad? Con el Teatro Universitario de Punta Arenas. Correctamente. ¿Qué preferís, Jorge, la música o el teatro o qué? Es que son artes completamente diferentes. Sí. Por ahí leí yo una vez, y por eso me enrolé yo en el arte teatral, que un artista no solo debe dedicarse a tener solo un arte, sino que tiene que expanderse un poco más. Claro, por supuesto. Entonces, eso me caló y bueno, la verdad que sí me gusta actuar y Danilo también me explotó mucho también la parte musical, ¿verdad? Porque ahí cantaba y también tocaba guitarra y se había que tocar. Por ejemplo, en la obra El Pescador, al final hay una comparsa. Hay una comparsa. Ya ahí ya estaba Cuti, ya ahí ya estaba Bolívar, ya estaba Miguel Durán. Claro. Ya habíamos un montón de gente que, ya toda la vieja guardia, digamos, por decirlo, ya toda esa gente ya se había ido. Mesías Espinosa, aquel muchacho de apellido Retana. Sí, los originales. Sí, los originales, sí. Claro. ¿Ya? La promoción del 72, 73. Exactamente. Ok, Jorge, ya casi nos vamos, me dice. ¿Cuál es la filosofía de vida de Jorge? Porque fuiste un muy buen educador, sos un muy buen educador, seguís activo, además como músico, cada vez que hay una actividad, pues ahí te hay enroladas. A pesar de que otra vez estamos empezando, después de pandemia las cosas bajaron, ahora otra vez estás empezando. Tu filosofía de vida para, o más bien, ¿cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida, vamos a decirlo así, es, como dice la canción, vivir la vida. ¿Por qué? Porque yo ya me pensioné, ya me jubilé. Ya yo no tengo que estar pensando en que tengo que planear cosas para la escuela, que esto, un montón de cosas. ¿No extrañas la vida de planear? Vieras que no la extraño para nada. La escuela mía queda ahí nomás. Y si he ido dos veces después... Vesino de la escuela. Sí, soy vecino de la escuela. Si he ido dos veces después de que yo me jubilé, ha sido muchas. Es decir, yo, yo lo di todo en educación. Yo, hay muchos niños que ahora son ya hombres y mujeres, que me recuerdan y siempre me ven y me saludan como si fuera. Y siempre me piropean porque me dicen, profe, a usted siempre lo veo igual. ¿Cómo hace que no cambia? De ilógico, porque se encanó desde joven y era carmoso ya. Sí. Hace como 30 años ya era tener el pelo blanco. 30 años ya tenía yo el pelo blanco prácticamente. Porque así era mi papá. Y como te decía, mi abuela era así. O sea, exactamente. Pero el hecho de haberte pensionado, de haberte jubilado, no quiere decir que estés inactivo. No. Hay que hacer algo. Hay que subir. Exactamente. Bueno, yo hace tres años estuve en una marisquería, se llama Solís Son, que ya hoy por hoy, valga decir, la semana pasada la cerramos. Finalizaste, finalizó el ciclo. Ese ciclo, exactamente. Ahora me estoy dedicando nuevamente a brindarles el karaoke, ¿verdad? Servicios musicales. Servicios musicales. Entonces, es muy particular mi karaoke, porque yo a la gente la acompaño con mis cimbales y de todo. Sobre todo para boleros, salsa, cumbia, todo eso. Entonces, le da un matiz totalmente diferente. Bueno, entonces vamos a poner los números telefónicos. El número telefónico de Solís Son, aquí, ¿cuál sería? ¿No te sabes el número? Te voy a decir una cosa. Me lo acaban de dar porque me pasé de número. Bueno, entonces. 71, ¿qué era? Por ejemplo, aquí está. Sí, vamos a ponerlo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. 6, 4, 6, 8. Ok, perfecto. Ahí está. Y lo vamos a poner en el listón. 7, 1. ¿7, 1? 5, 6, 6, 4, 6, 8. Ya lo saben. Para que lo llamen, para sus fiestas privadas, para sus actividades. Ok, ahora sí ya casi nos vamos. ¿Qué espera Jorge del día de mañana? ¿Qué espero? Sí. ¿Le hace falta algo por hacer? They know. He resentido muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Y por qué me lo dijo? Es que ser como soy, como músico y todo. Este, muchos de los, bueno, es que son jóvenes, ¿verdad? Pero también andan viejos ahí que me conocen y que no me toman en cuenta para nada. Entonces, eso lo resiento. Lo dijo al final, en lugar de haberlo dicho al inicio, para haberle sacado el jugo y desarrollar ese tema. Pero bueno, Jorge, ha sido un gustazo tenerte en conversarte y esto era una asignación pendiente desde hace dos años. Correctamente. Y bueno, se los dio ahora y muchas gracias por haberme aceptado la invitación. No, y eso fue nada más un barniz. Claro, es que no se puede. No se puede. Son 50 minutos. Entonces, no se puede tocar toda una vida en 50 minutos. Correcto. Muchas gracias, Jorge. Pero de ahí, tal vez en otra. Así es. Podemos continuar. Por supuesto. Gracias, Cali. A vos también. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos la próxima. Próximo lunes o próximo martes, ustedes escogen, 10 de la noche, en las redes oficiales de Radio Puerto Televisión. También martes, 9 de la noche, en el canal de Liberty, Liberty Go Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Y en el canal regional que se transmite a nivel nacional de Liberty. Así que, ustedes escogen, el día que quieren ver Conversarte, el arte de conversar. Carlos Martínez se despide y los espero la próxima. Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.